Españoles, Franco ha muerto. Todos recordamos 1975, sobre todo como el año del cambio, el año de la llegada de la democracia, el año en el que falleció Francisco Franco. Los periodistas comunicaban oficialmente así el fallecimiento del hasta entonces caudillo. Transmite Radio Nacional de España en conexión con todas las emisoras españolas. Su Excelencia, el Jefe del Estado, Generalísimo Franco, ha fallecido. Mientras, España continúa en 1975, pese a todo, con un leve pero continuo desarrollo económico que se traduce en la llegada de nuevos modelos en la industria automovilística. Es el caso del Seat 131 o el mítico Renault 12. Y con la llegada de los nuevos modelos de coches, las autoridades comienzan a inquietarse por hechos como la velocidad excesiva o la ingesta de alcohol a la hora de conducir. Surgen también los primeros aparatos para medir el alcohol, los hoy ya, tan habituales, alcoholímetros. En los informativos de 1975, se observa ya una incipiente inquietud por el tema medioambiental y el tema de la polución en las ciudades. Pero 1975 pasará la historia como el año en el que perdimos el Sáhara español. Dicen las lenguas de entonces que el rey Hassan II de Marruecos aprovechó la enfermedad y posterior muerte de Franco para hacerse con el mando de estas tierras norteafricanas. En deporte, todos nos sorprendimos con el veloz Mariano Aro, natural de Palencia, en la modalidad de atletismo. Disfrutamos aquel año también con el genio del motociclismo, el sin par Ángel Nieto, quien nunca defraudó a sus seguidores. En tenis, destacó Manuel Orantes. Y el holandés Johan Cruyff fue premiado durante ese año con el Balón de Oro como mejor jugador. En la televisión, despuntó como comunicador José María Íñigo con su programa Directísimo, que era seguido por aplastante mayoría, ya que por aquel entonces, todos veíamos los dos únicos canales que existían, Televisión Española 1 y el denominado U1. Hoy, la 2 de televisión. Las series televisivas comenzaron a irrumpir en nuestra vida. Una de las primeras, y que fue muy seguida por el gran público, fue la titulada La Saga de los Ríos. El barrio madrileño de Lavapiés comenzaba ya a destacar por su relevancia la celebración de actos culturales y turísticos. Y fue a finales de año, concretamente el 25 de noviembre, cuando don Juan Carlos fue coronado como rey de España, un hecho que marcaría una nueva etapa en nuestro país. ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Seguidamente a la coronación de Juan Carlos I, se formó el primer gobierno provisional de la democracia. Entre sus componentes, estaría el que sería posteriormente presidente de España, Adolfo Suárez. Y entre tantos cambios y vicisitudes políticas, no faltaron en 1975 buenos humoristas en España. Citemos entre los mejores a la singular pareja compuesta por Typical, maestros en dotar al humor de la inteligencia que precisa. ¡Viva! Chau.